Ok Ok Atención Venezuela Lo que van a escuchar y disfrutar a continuación Tiene que ver con la calidad y el éxito que año tras año nos han caracterizado Y como la idea es que la pasen bien en esta rumba Busca a tu pareja y a ver que te parece esto Música Ok Una bulla Hey tú Óyeme gente Vamos De todas partes Venezuela Yo soy Valdemaro Ok Oye DJ ¿Por qué no ponemos a bailar a toda esta gente hasta el amanecer? Bueno Tripeate este tema Tal vez ya te olvidaste El amor que te entregaba Y todo lo que te pasó en el basurero quedó Y ahora soy yo El que te dice adiós con una palabra No te importó mi sufrimiento Mucho menos mi dolor Yo soy de tu alma Porque tú no tienes perdón DJ Oliver El rey del remix Y coordinando toda la estructura sonora Me siento perdido No puedo evitarlo sin ti Son días más duros, más fríos, más tristes sin ti Oliver DJ Una noche de fiesta En tu escenario Tu silueta aparece entre la gente DJ Oliver ¿Qué te parece? Chévere, ¿verdad? Creatividad Originalidad Te propongo olvidemos todo ahora No debemos mentir ¿Por qué engañarnos así? Cuando acaba el amanecer Y las ganas de amarse Uno debe dejarse Y tengo que olvidarte Escucha en exclusivo Al DJ profesional Que no tiene competencia Y es digno de admirar Por sus mezclas y calidad Ok Oliver The DJ Production Richie Ray La que manda Cuando el amor se acabe Hoy no hay más pasión Llega la soledad Que invade el corazón Uno se siente tan triste Uno se siente tan solo Uno presiente que ella Tiene otro amor Por eso trato de buscar En otro amor Ese amor que nunca encontré En ti Me dejaste tan vacío Tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar Mi corazón Y me refugió en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta ¿Cómo podré olvidarte? Ese amor no queda en nada Comprendí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer Cuando el amor se acaba Yo te di lo que soy No lo supiste ver Tan solo fingías Tú no me querías Hoy no pude entender Y me refugió en la soledad Y me refugió en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta ¿Cómo podré olvidarte? Ese amor no queda en nada Comprendí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer Cuando el amor se acaba Y me refugió en la soledad Para no llamarte Y mi amor se pregunta ¿Cómo podré olvidarte? Ese amor no queda en nada Comprendí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer Cuando el amor se acaba Y me refugió en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta ¿Cómo podré olvidarte? Yo que te amaba tanto Me daba todo mi corazón Y tú me dejaste solo Burlándote de mi amor Y me refugió en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta ¿Cómo podré olvidarte? Eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres Mi pensamiento más profundo Eso eres Tan solo dime lo que hago Y me tienes Cuando despierto Lo primero Eso eres Lo que a mi vida Le hace falta Si no tienes Lo único precioso Que en mi mente Habita hoy ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo Venirte Sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti Estoy muerto Pues eres Lo que más quiero En este mundo Eso eres Richie Ray La que manda Sinónimo de calidad Y originalidad Soy El que quiere Te quiere como nadie Soy El que te lleva Daré sustento Día a día Día a día El que por ti Daré a la vida Ese soy Aquí estoy A tu lado Te espero aquí Sentado Hasta el final No te has imaginado Lo que por ti he esperado Pues eres Lo que más quiero En este mundo Eso eres Agárrate Escuchen Oigan Comparen Copien envidiosos DJs de carnal Cielo Critiquen Viejitas Rolleras Siempre yo me preguntaba Qué es lo que se siente Qué es lo que se siente Cuando uno le gusta a alguien Y no lo puede tener Esos deseos te piden Te piden de lleno a gritos Quiero hacerte el amor Y hoy Esto me está pasando Puedo describir Me lleno Ay, me lleno Ay, 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 ay Que lo que estoy sintiendo Que yo ya no puedo Concentrarme en mi vida Y me da miedo decirte Ay, 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 ay Que lo que estoy sintiendo Porque a pesar que escribo Para desahogarme No es suficiente Eso me da más ganas De hacerte el amor De hacerte el amor Siempre yo me preguntaba Qué es lo que se siente Qué es lo que se siente Cuando uno le gusta a alguien Y no lo puede tener Esos deseos te piden Te piden de lleno a gritos Quiero hacerte el amor Y hoy Qué es lo que está pasando Puedo describir De lleno Ay, de lleno Ay, 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 ay Oliver The DJ Production Cada vez que yo la veo Mi cuerpo se estremece Oh, definitivamente deseo Insaciable por ti mujer Es que mi vida y mi alma Están atada a ti Es que mi vida y mi alma Por ti Por ti Por ti Por ti Oh, el deseo, 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 deseo Ay, por ti Me mata verte triste No te pongas así Toma mi mano que es sincera Sé bien que estoy aquí A veces pasan cosas La vida es así Vamos, sonríe un poco Sé bien que estoy aquí Y aunque el cielo está negro Y hay nubes por cualquier Aunque la luz se apague A tu lado yo estaré Aunque se rompa el mundo En pedazos por cualquier Siempre yo estaré Porque te amo Richie Ray La que manda Un vacío intenso existe Dentro de la vida mía Me está matando Sin saber por qué De este amor tan grande que Me ahoga si te vas Ya no quiero más Saber de ti Si un día te dije Quítate la ropa Pues hoy te digo Tu amor me destroza Yo sé que me quieres Como yo a ti No quiero ser tu amante Si me perdonas Pon que ya la ropa Que no quiero más No quiero ser tu amante Porque mi cuerpo se ha cansado Hoy de tanto esperar Que solo tengas un momento libre Para sentirnos que nadie nos mire Que este amor no puede ser De un todo y para los demás Richie Ray La que manda Con los DJs que le rompa el mambo Papá Este amor tan grande que Me ahoga si te vas Ya no quiero más Saber de ti Si un día te dije Quítate la ropa Que hoy te digo Tu amor me destroza Yo sé que me quieres Como yo a ti No quiero ser tu amante Si me perdonas Si me perdonas Puntilla la ropa Que no quiero más No quiero ser tu amante Porque mi cuerpo se ha cansado Ya de tanto esperar Que solo tengas un momento libre Para sentirnos que nadie nos mire Porque este amor no puede ser De un todo y para los demás No quiero ser tu amante Si me perdonas Puntilla la ropa Que no quiero más No quiero ser tu amante Porque mi cuerpo se ha cansado Ya de tanto esperar Que solo tengas un momento libre Para sentirnos que nadie nos mire Porque este amor no puede ser De un todo y para los demás Richie Ray La que manda Les quedo claro No sé qué vienes a hacer por aquí Si había jurado nunca más volver Y asegurabas que ya ni en tu ayer Había quedado algún rastro de mí Yo nunca quise que esto fuera así Pero las cosas se dan Ya no ves Que cuando más creía yo perder Más cerca estaba para ser feliz Y hoy tengo alguien que me quiere y me comprende Alguien que supo cuando sufrí yo al perderte Alguien que curó mis heridas Alguien que me salvó la vida Y cuando le necesité Estuvo junto a mí Alguien que pudo hacerme ver con su sonrisa Una esperanza Una esperanza Una esperanza Una luz Para mi vida Alguien de quien estoy seguro Me linda siempre un amor puro Porque ese alguien es Tan diferente a ti Yo nunca quise que esto fuera así Pero las cosas se dan Ya lo ves Que cuando más creía yo perder Más cerca estaba para ser feliz Y hoy tengo alguien que me quiere y me comprende Alguien que supo cuando sufrí yo al perderte Alguien que curó mis heridas Alguien que me salvó la vida Y cuando le necesité Estuvo junto a mí Alguien que pudo hacerme ver con su sonrisa Una esperanza Una luz Para mi vida Alguien de quien estoy seguro Me linda siempre un amor puro Porque ese alguien es Tan diferente a ti Tan diferente a ti Oliver The DJ Production Hay un beso que no he dado Un sueño que no he cumplido Un camino no seguido Una palabra apretada entre tu pecho y mi espalda Hay un abrazo pendiente Una promesa en el aire No me detengas No me detengas ahora la caricia Mejor que tengo afán de quererte Y ahora me pregunto que habrá Más allá del cielo y el mar El sueño de tocarte en mis noches Nada más Nunca se sabe corazón Que habrá en tu vida después de hoy Nunca se sabe si es así Porque no hay manual para ser feliz Desde Caracas Y para toda Venezuela Escuchas el display Que estremece todas tus rumbas Richie Ray La que manda Hay algo que no te he dicho Porque ya sé lo que anhelo Que puedo morirme hoy Si tengo todo tu amor Si me hace falta tu abrigo Y ahora me pregunto que habrá Más allá del cielo y el mar El sueño de tocarte en mis noches Nada más Nunca se sabe corazón Que habrá en tu vida después de hoy Nunca se sabe si es así Porque no hay manual para ser feliz Como hago entre los dedos Te me estás hielo Como vera lentamente Te estás apagando Te estás apagando Como globo al aire Te estás apagando Te estás apagando Te vas evaporando Pasivo y perdido Triste y confundido Enredado entre recuerdos Has sido intento Has sido intentido Más que dolorido Sin ti no soy el mismo No te vayas Eso duele Quiere mucho el corazón No te vayas Quedo triste Quedo solo Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Como escuma la corriente Oliver El DJ Me alejas de mí Yo rogándole a Cupido Que no me deje de mí Que no me deje así Que no me deje así Como hago entre los dedos Como hago entre los dedos Te sigues yendo Como humo de cigarro Te vas evaporando Pasivo y perdido Triste y confundido Enredado entre recuerdos Enredado entre recuerdos Pasivo y perdido Más que adolorido Sin ti no soy el mismo No te vayas Eso duele Quiere mucho el corazón No te vayas Quedo triste Quedo solo Sin tu amor Nunca olvidaré Las noches de calor Tu forma de amar Las horas de pasión Extraño nuestro amor En cada amanecer Fue contigo Que aprendí a creer Junto a Dios Yo sé que me perdí Sin ti Dime cómo vuelvo a tener Tu corazón No puedo ser De nuevo Tu gran amor Vuelve ya Que sepa mi vida Y no estás ¿En dónde estás? En dónde estás Quedaría por volverte a ver y no dejarte ir Al perderte, yo perdí mi ser Yo no sé qué hacer, lloro por ti, muero sin ti Baby, won't you show me the way back to your heart Let me see a sign to know if I'm close or far Lead me back to the road that leaks back to your house ¿En dónde estás? Richie Ray, la que manda Si te vas, hoy te voy a decir la verdad Basta ya Si te fallé, te aseguro no me dediqué Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña No necesito más de nada Ahora que me iluminó tu amor inmenso Fuera y dentro Créeme esta vez Créeme porque Créeme y verás No acabará más Tengo un poema escrito en alto Que vuela ya Mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño ahora Ya lo sé Ay, gran espacio en tu y yo Cielo abierto que ya No se encierra a los dos Pues sabemos lo que es necesidad Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Viven sin más vergüenza Aunque esté Todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro Dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansada Créeme esta vez Créeme porque Me haría daño una y otra vez Sí, entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Créeme sin miedo ahora Créeme sin miedo ahora Que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo Mi nuevo espacio que ahora es tuyo Te ruego Créeme sin más vergüenza Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro A saber por mí Una fantasía Una fantasía Me espera en días de otra libertad La vida es tu guión La vida es tu guión La vida es tu guión Me enfocas Me diriges Dispones las pides Y vienes sin miedo ahora Aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y siente lo que llevo dentro Hola amor Y disculpa por llamar Pero el frío de mi cuerpo Pregunta por ti Quería saber ¿Qué tal te vas sin mí? Porque yo sin tu cariño No puedo vivir Que a la tarde en el teléfono Se torna color gris Y una lágrima en mi rostro Que con la lluvia confundí Oliver The DJ Y vi pronto caer Gotas de lluvia ¿Qué tal te vas sin mí? Los cuales se me estaban Con lágrimas En el corazón Nunca imaginé Seguirte amando El tiempo no logró Borrar las bellas de tu amor ¡Aplausos! ¡Loc! ¡Locas! Hola amor, disculpa por llamar Pero el frío de mi cuerpo pregunta por ti Quería saber, ¿qué tal te vas sin mí? Porque yo sin tu cariño no puedo vivir Y a la tarde en el teléfono se torna color gris Y una lágrima en mi rostro que con la lluvia confundí Y vi pronto caer gotas de lluvia Los cuales se me estaban con lágrimas del corazón Nunca imaginé seguirte amando El tiempo no logró borrar las huellas de tu amor Y vi pronto caer gotas de lluvia Los cuales se me estaban con lágrimas del corazón Nunca imaginé seguirte amando El tiempo no logró borrar las huellas de tu amor Contrataciones 0416-832-4855 El amor que me das tiene un sabor natural Lo llevo en mi paladar Sabe a chocolate El amor que me das tiene un sabor sin igual Lo llevo en mi paladar Sabe a chocolate Dulce, dulce es tu amor Que se derrite en mi boca Como la miel bajo el sol Dulce, dulce es tu amor Como puro chocolate que endulza mi corazón El amor que me das me hace volar y volar Y pasa el día conmigo En ti me hace pensar El amor que me das es el sabor preferido De la flecha de cupido Puro chocolate Dulce, dulce es tu amor Que se derrite en mi boca Como la miel bajo el sol Dulce, dulce es tu amor Como puro chocolate que endulza mi corazón Dulce, dulce es tu amor Amor es dulce, dulce como el chocolate Que endulza mi corazón Dulce, dulce es tu amor Y el corazón que me gusta, me gusta tanto Que no me canso de saborear tu dulce amor Dulce, dulce y dulce es tu amor Y el corazón que me da Dulce, dulce es tu amor Sube Cantando para ti El amor que me da es original, lo siento en mi paladar, sabe a chocolate Cero Pancona, pura merma, masacrando a la competencia, todo un despliegue de profesionales DJ Honey, DJ Oliver, los hermanos Existe una sola persona en el mundo, que me hace sentir que soy un vagabundo Que me hace nadar en los mares profundos, y con ella me quiero quedar Porque ella es la que yo mas quiero y anhelo, porque es la que quiero ver a despertar Con ella quiero pasar al rato sin ser, mi reina por siempre serás Porque solo tu eres la que llena mi vida, eres el centro de mi alegría Y tu puedes evitar que algún día, mi amor, por ti puede acabar Solo tu, hace crecer y cierre mi herida, y me ayuda a encontrar la salida Con la red que presiona mi vida, y por eso contigo me quiero quedar Yo quiero que sepas que yo puedo darte muchas noches de amor, mi placerecita Cortar muchas rosas para regalar, este cielo poderte llevar Porque eres la que yo más quiero y anhelo, porque es la que quiero ver a despertar Y con ella quiero pasar al rato sin ser, mi reina por siempre serás Porque solo tu eres la que llena mi vida, eres el centro de mi alegría Y tu puedes evitar que algún día, mi amor, por ti puede acabar Solo tu, hace crecer y cierre mi herida, y me ayuda a encontrar la salida De la red que presiona mi vida, y por eso contigo me quiero quedar Richie Ray, la que manda Solo solo tu, mi niña bonita Solo solo tu, la más consentida Solo solo tu, curas mis heridas Solo solo tu, solo tu, mi niña bonita Contigo dale, gracias a mi pana, Pana y Costa Solo solo tu, que adoro mi amor Solo solo tu, no habrá nadie más Solo solo tu, solo tu, solo tu, cada blanco de mi mente Se vuelve el color con verde, el deseo de tenerte es más fuerte Solo solo tu, solo tu, solo tu, cada blanco de mi amor Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora Que me eleves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu, solo tu, cada blanco de mi amor Yo no sé si te merezco Solo solo tu, solo tu, cada blanco de mi amor Que de mí sea tu, cada blanco de mi amor Yo no sé si te merezco Que de mí sea tu, cada blanco de mi amor Que de mí sea tu, cada blanco de mi amor Que de mí sea tu, cada blanco de mi amor Que de mí sea tu alma soñadora La esperanza de mis ojos Sin ti mi vida no tiene sentido Sin ti mi vida es como un remolino De cenizas que se van Dime por qué te fuiste sin avisar Me abandonaste y me dejaste solo Vagabundo en el amor Oliver DJ Dime si cada vez que te recuerdo lloro Pierdo la cultura y me descontrolo No soy nadie yo solo Porque sin ti no puedo vivir No puedo dormir Me desvejo pensando en ti Porque sin ti la vida es nada La vida es nada La vida es nada que miro No hagas de poco en mi corazón Dime qué hago con tanto amor Oh 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 El dolor que le cause yo, se me está devolviendo y ahora lloro y me quedo solo, solo, viendo como se me escapa el amor, puedo aceptar que te estoy perdiendo, mientras por dentro estoy muriendo y llorando, porque me quedo solo y esta soledad me está matando y yo quiero tenerte cerca de nuevo, estoy necesitando de tus besos, me hace falta tu calor Porque sin ti, no puedo vivir, no puedo dormir, me despego pensando en ti Porque sin ti, la vida es nada, la vida es nada, nunca tengo en mi corazón, dime que hago con tanto amor Y bueno, que me doy cuenta, que te la hace la paga, que te pagas como pecador No me llegues el amor y yo, quiero tenerte cerca de nuevo, estoy necesitando de tus besos, me hace falta tu calor Ay no, 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 no puedo vivir sin tus besos, no puedo, no puedo, no soy nadie, yo solo Ay guayo, guayo Richi Ray, la que manda Si supieras como yo te extraño, cuanto yo te amo Si supieras lo que yo daría por volverte a ver Te daría ayuda a mi vida en los años pasados Si supieras que en el corazón volverte a conocer Si supieras como yo te pienso, cuanto me desvelo Si supieras que hasta la alegría ya me abandono Hoy quisiera que todo el pasado fuera mi consuelo Y me duele llegar a pensar que nada ocurrió Te extraño con tu amor Te necesito Te extraño con tu amor Vuelte conmigo Te extraño tanto amor Te quiero tanto Te extraño tanto amor Y se me llanto Si supieras como yo te pienso, cuanto me desvelo Si supieras que hasta la alegría ya me abandono Hoy quisiera que todo el pasado fuera mi consuelo Me duele llegar a pensar que nada ocurrió Y me duele llegar a pensar que nada ocurrió Como te extraño como yo te extraño como yo te extraño amor Regresa por favor Regresa por favor Que ya no quiero más sentir dolor La angustia de tu ausencia se apodera de mi corazón Regresa por favor Regresa por favor Regresa por favor Que ya no quiero más sentir dolor Te extraño como yo te extraño Te extraño tanto amor Regresa por favor Quiero que estemos juntitos los dos Y nos toque el amor de este mundo escondidos Quiero quedarme hasta que salga el sol Toda una noche contigo Deja la luna brillando No soy Que la mano de Dios Que la mano de Dios más alumbra el camino Está brillando la luz del fogón Arde mi pecho encendido Anochece y enloquece Las ganas que tengo de ti Dentro de mi todo crece Y empieza más no tiene fin Te aferro al armo A la grilla en tu abrazarte Su mano derecha sueño acariciarte Escucho mi oído Tu voz en la sombra Profundo respiro Laura Bien mojada Laura Me pone a temblar Laura Mami me has hecho sudar Laura Laura, Laura Para el bebé cruz Y el religioso pop ¡Bailala! Este es un tema más Exclusivo de Oliver De DJ Productions Anochece y enloquece Las ganas que tengo de ti Dentro de mi todo crece Empieza más no tiene fin Me aferro a la almohada Grille por abrazarte Tu mano derecha sueño acariciarte Escucho mi oído Tu voz en la sombra Profundo respiro Laura Mi niña de cinco a seis de la tarde Laura En la memoria de pronto me abres Laura Y cuando quiero aliviarte Pero tu verdad Solo me calma cantarte Laura Solo me calma cantarte Laura Yo no tuve ojos para nadie así Laura Si fuera noche o una tarde Laura Que me atrapaste No sabría decir Laura Llegaste a mi cuerpo abierto Laura Y yo todo me entregué Laura Por vez que rellore Laura Ay que lindo sentimiento Me siento triste Pues nunca llego Nunca recibí tu llamada Tuve esperanza Tuve esperanza Hasta el último momento Ansioso mi corazón aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Te hablé de mi soledad Me hablaste del amor Cariño Cariño Empecé a sentir por ti Y que mi alma que me la ha llegado al fin Me equivoqué Y me engañé Tu amor Tu amor No era para mí Fue este esperismo Que en mi desierto El dolor lo vi Te amo con locura Pero estoy sin ti Como hago ahora Para no llorar Para no sufrir Para olvidar Duele el corazón Y une al amor Para no sentir Esta soledad Ay no quiero llorar No quiero sufrir Urgente necesito Que me quiera a mí Ay necesito amor Quiero ser feliz No quiero estar solo Ni triste Vivir Calame una luna Aunque sea ajena Y un cielo azul bordado De lino y coral Tu corazón Tu corazón desnudo Envuelto en azucenas Escriturado solo Para mí Nada más Con eso me sobra Me basta Y yo no Yo no te pido más Solo te pido Que me des las llaves De tu corazón Para no irme jamás Con eso me sobra Me basta Y yo no Yo no te pido más Solo te pido Que pongas tu mundo A mis pies de rodillas Eso me basta Solo me basta Que me entregues todo tu amor Tan solo pido Y nada más Eso me basta Solo me basta Regálame los sueños De tus madrugadas Entrégame tu alma Si no tengas más Y sin mentirle al mundo Solo grita que me amas Que todos tus sentidos Solo míos serán Con eso me sobra Me basta Y yo no Yo no te pido más Solo te pido Que borres mis penas Me des pasaporte A la felicidad Con eso me sobra Me basta Y yo no Yo no te pido más Solo te pido Que me des el brillo Que hay en tu mirada Eso me basta Solo me basta Que me entregues todo tu amor Tan solo pido Y nada más Eso me basta Solo me basta Ooooooooh Ritchi Rey Display No hay quien La detenga Por eso me sobra Me basta Y yo no Yo no te pido más Una flor, una sonrisa, no me importa que el tiempo vaya de prisa Con eso me sobra, me basta y yo no, yo no te pido más Si estoy contigo, no tengo frío, tú eres mi alivio, este es tu grupo, dale ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la temía? Y yo que no me daba cuenta de cuánto te dolía Y yo que no sabía, el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Que antes de apagar la luz, nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había pedido para siempre Quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Oliver de DJ Production Acéptalo en la autopista de las minitecas Porque la calidad es lo que cuenta Porque no te llené de mí cuando aún había tiempo Porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había pedido para siempre Quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Richie Ray La que manda Ahora siente esto Lamento haber sido arrojado al olvido Así Por ti Ya sé que pensaste Es que yo No iba a sobrevivir Sin ti Pero este mundo y sus vueltas Dan la oportunidad De verte volver Pidiéndome que me deje amar Dice te olvido Que ayer rompiste mi corazón Déjame mirarte bien Déjame mirarte bien Para decirte adiós A ti se te olvidó Que ayer rompiste mi corazón Déjame mirarte bien Déjame mirarte bien Déjame mirarte bien Agradecite adiós Mi amor Amor Y hoy regresas a mí Son mis arrepentidas Son mis arrepentidas Más sensual Cómo fuiste capaz No vuelves a engañarme más Ese disfraz no servirá Eres la misma bandolera Que me enseñe Amarle tanto para el final Dejarme atrás A ti se te olvido A ti se te olvidó Que ayer rompiste mi corazón Déjame mirarte bien Agradecite adiós A ti se te olvidó A ti se te olvidó Que ayer rompiste mi corazón Oliver The DJ Production Déjame mirarte bien Para decirte adiós DJ Oliver Mezclando al pelo cochino A ver Cómo les quedó el ojo Hoy comprendí Que el amor No se puede entender Que me enamoré de ti Como aquel niño Que se enamora De un juguete prohibido Richie Ray La que manda Cuando de ti me enamoré Me enamoré Por primera vez Ahora mira Ya no sé qué hacer Me marcharé Para no volver Amor prohibido Es amar Sin ser correspondido Amor prohibido Enamorarse de un juguete Prohibido Amor prohibido Enamorarse de un juguete Enamorarse de un juguete Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Enamorarse de un juguete Como aquel niño Amor prohibido Amor prohibido Dime si tu amor Dime si tu amor Es prohibido Debo echarlo al olvido Contrataciones Aunque sé Aunque sé que me merezco Lo peor Sabes quitarme Con matar Sinceridad No recuerdas Los momentos Los momentos De pasión De vivir Por sólo Una razón En el pasado Todo fue Felicidad Si yo no te vuelvo A ver Yo me voy A enloquecer Es para mí La locura Automática Richie Ray La que manda Richie Ray La que manda Hoy recuerdo El día en que Te conocí Te convertiste En la luz De mi vivir Y te lo juro Que eso nunca Cambiará Si volvieras A pesar Lo que pasó Y le dieras Otro chance A nuestro amor Yo te daría Yo te daría Ahora todo el corazón Si yo no te vuelvo A ver Yo me voy A enloquecer Estaré Estar unido En un mar De lágrimas Si yo no te vuelvo A ver Yo me voy A enloquecer Es para mí La locura Automática Quiero mirarte a los ojos Y perderme dentro de ti Descubrir todo tu cuerpo Y sentirte junto a mí Quiero besar con la locura A despacio de tu piel Revolarme en tus cariñas Y perderme por tu ser A ser muy nuestra esta noche Quitarnos la ropa Comer de tu cuerpo Beber de tu boca Y así Hacerte el amor Hasta volverte loca Oliver El DJ Quiero sentir Tu pecho sobre el mío Acobijándome del frío Sin temores Sin dudas Sin nada Quiero meterme Muy dentro de tu piel Llenarte de placer Y hacerte sentir Como nadie te ha hecho Sentir mujer Es que te quiero tanto y tanto Quiero olvidarme del tiempo Olvidarme del ayer Pensar solo en el presente Que me tiene aquí a tus pies Quiero invadir por completo Esa magia que hay en ti Buscar entre tu alma Lo que sientes tú por mí A ser muy nuestra esta noche Quitarnos la ropa Comer de tu cuerpo Beber de tu boca Y así Hacerte el amor Hasta volverte loca Oliver El DJ Quiero sentir Tu pecho sobre el mío Acobijándome del frío Sin temores Sin dudas Sin nada Quiero meterme Muy dentro de tu piel Llenarte de placer Y hacerte sentir Como nadie te ha hecho Sentir mujer Oh, 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 oh Y antes de perder, revista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino Estás junto a ti mi amor, quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía Hoy me he dado cuenta que no había sentido, tanto miedo antes que yo no decido Que Dios hace mejor, y antes de perder, revista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino Estás junto a ti mi amor, quédate un segundo aquí a hacerme compañía Y quédate tantito más, quiero sentirte mía No hay una razón para quedarme, yo no quiero tu compasión Quiero que estés conmigo, hasta que me haya ido Bésame, antes que partas de este mundo frío Bésame, quiero recordar este amor tan profundo Bésame, no quiero morir sin tenerte aquí a mi lado Bésame, quédate un ratito hasta el último suspiro Bésame, quédate conmigo 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 Gracias.